¿Qué sucede si quiere hablarlo con su socio? Permíteme hacerte un pequeño recordatorio. El profesional siempre tiene el material de cierre a la mano. Nota que en todas las ocasiones que estoy frente a mi prospecto, traigo la pluma en la mano y tengo mi material de cierre aquí, porque si puedo rebatir su objeción, la venta es mía, ¿verdad? Observa los pequeños detalles. Así es que, ¿qué le parece ese gran beneficio, señor Rodríguez? Pues sí, me parece muy bien. Estoy de acuerdo en usar su producto. Únicamente que me gustaría comentarlo con mi socio. ¿En todas las ocasiones consulta usted con su socio? La mayor parte de las veces cuando se trata de este tipo de adquisiciones. Comprendo. Ahorita mismo usted conoce todas las ventajas y beneficios de mi producto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahorita tiene toda esta información fresca en la mente, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo planea platicar con su socio? Bueno, él está de viaje. Yo considero que el próximo lunes debe de estar en la ciudad. Próximo lunes estamos hablando de una semana en esperar. Fíjese que lo que sucederá en ese entonces no recordará mucha de la información que tiene ahorita. Por eso, hágame un favor. ¿Por qué no concertamos una cita? Y así yo le puedo explicar tranquilamente todos los beneficios para que también él se interesara como usted está interesado. Porque a usted sí le interesa, ¿verdad? Sí, definitivamente. Únicamente que quisiera yo ponerlo al tanto antes de concertar esa cita. Comprendo. Entonces, ¿le parece bien si nos vemos el martes o el miércoles por la mañana? Aquí vuelvo a utilizar el doble alternativa para rebatir y volver a tomar control. Bueno, sería mejor el miércoles. Sí, porque nos da un poco más de tiempo. ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Por la tarde? Por la tarde. ¿Le parece bien como a las cuatro o como a las seis? Vengas a tomar un cafecito con nosotros a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Perfecto, tenemos un compromiso para las seis de la tarde. Como ves, aquí estaba yo a punto de perder la venta porque si él llega con su socio y le dice, oye, que si quieres comprar tal producto, ¿verdad que me tiene totalmente en desventaja? Más vale hacer otra presentación, pero ir a hacer una presentación con energía eléctrica como tú y yo la sabemos hacer, ¿verdad? Nos vemos en el próximo ejemplo. En la venta de productos domésticos es muy probable que surgiera esta objeción que viene siendo, quiero hablarlo con mi esposa. Bien, ya sabes cómo rebatirlo, igual que la del socio y los otros ejemplos que hemos visto anteriormente. Le vas a decir cuánto tiempo necesita para platicarlo con ella. Y te dice, pues 15 días. Le dices, muy bien, le voy a poner aquí 30. ¿Le parece bien si le doy 30 días? Y le pones, si en los próximos 30 días su esposa no aprueba esto, se anula este acuerdo y demás. ¿Ok? Esa es la forma como vamos a cerrar. Pero aquí voy a dramatizar un ejemplo si estuviera vendiendo un seguro de vida. Pon atención. Entonces, sería muy interesante tener bien protegida a su familia, ¿verdad, señor Rodríguez? Desde luego que sí. La pregunta viene siendo, ¿le interesa el plan A o el plan B de lo que les había propuesto? Mire, me interesa el plan A, únicamente que antes de adquirirlo me gustaría consultarlo, comentarlo, verlo con mi esposa. ¿Con su esposa? Muy bien. Comprendo porque yo también muchas decisiones las tomo con mi esposa. ¿Cuánto tiempo necesita para platicarlo con ella? Pues, quizás en este fin de semana. ¿Este fin de semana? ¿Le parece bien si le doy unos 15 días para que lo hablen tranquilamente? Ah, claro. Muy bien. ¿Cómo tenemos más tiempo para pensar? Ahora, nada más por lo pronto permítame preguntarle algo. Vamos a decir que su esposa tiene amigas aquí en la ciudad, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a decir que usted lleva a su esposa a visitar a una de sus amigas en algún domingo por la tarde. Le dice, aquí déjame mi amor y yo te llamo cuando ya terminemos la reunión o no de más. La deja a usted, ella está tocando el timbre, usted empieza a alejarse de su automóvil. Cuando de repente voltea y ve que un individuo llega y la empieza a molestar. Lo más probable es que usted pusiera su automóvil en reversa, se devolvería inmediatamente. Y llegaría con ella. ¿Y qué es lo que haría? Protegerla. Inmediatamente. ¿Le preguntaría a usted? No, ¿verdad? Simplemente llegaría protegiéndola. Y es exactamente lo que vamos a hacer con este tipo de plan. Si estoy hablando de un seguro de vida, ni modo que diga, que llegue con su esposa y le diga, oye mi amor, si me muero, ¿quieres que te deje mil millones o que te deje nada? ¿Qué va a decir ella? Ay mi amor, pues déjame pensarlo. Es una pregunta muy difícil. Por eso lo necesito manejar con mucho cuidado para no ridiculizarlo, pero para ser el punto que quiero hacer. Entonces, señor Rodríguez, si por los próximos 30 días su esposa no estuviera totalmente de acuerdo con este plan, lo anulamos y le devolvemos el 100% de su dinero, si es que ha dado algún dinero. Pero de esta manera, si gusta, de una vez le damos adelante a esto para que de aquí en adelante, en cualquier instante le llegara a pasar cualquier cosa, su familia estuviera debidamente protegida. Me pone su aprobación aquí, por favor, si está en la marca. Ay, perdón. Después de regreso viene siendo una de las objeciones que también continuamente escuchamos. Ahora estamos cambiando un poquito el set. Ahora mi prospecto vino a mi establecimiento a ver mis productos o servicios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le parece, señor Rodríguez? Pues mire, yo creo que mejor después de regreso, ¿no? Mire, antes de que se retire, ¿cuáles son las probabilidades de que usted regrese? De la escala del 0 al 10, ¿cuáles son las probabilidades de que regrese? Digamos que un 8. Mire, ¿sabe qué? Cuando me contestan un 8, es muy probable que no regresen. Dígame, ¿qué es lo que yo necesitaría hacer para que usted se interesara hoy en mi producto? Como ves, aquí lo que trato de sacar de mi prospecto viene siendo la objeción real. Porque el regresaré después, sabemos que no van a regresar. Sabemos que viene siendo una objeción tipo qué? Reflejo, exactamente. Veamos otro ejemplo. Ponte muy listo porque aquí vamos a utilizar un cierre que le llamamos el cierre emocional al final. Y me va a dar la clásica objeción, después regreso. Entonces, ¿qué le parece? ¿Se queda con el verde o con el azul, señor Rodríguez? Mire, ¿sabe qué? Mejor después regreso. Dígame una cosa, ¿realmente cuáles son las probabilidades de que regrese? O sea, ¿piensa regresar? Claro que sí. Bueno, entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos de una vez algo? ¿Por qué no formulamos toda la información? Lo dejamos todo preparado, me pone su aprobación y mañana cuando regrese, nos puede traer la inversión inicial. Porque, ¿sabe una cosa? O sea, para nosotros no viene siendo tan importante su dinero. Lo más importante viene siendo su palabra. Como ves, aquí pude utilizar el cierre emocional. Cuando ya se iba a ir, lo comprometí emocionalmente. Y es una muy buena manera de cómo nosotros rebatir la objeción, después regreso. Cuando ya mi prospecto está listo para irse, vamos a utilizar una técnica muy interesante donde echamos mano de nuestro reloj y vamos a ver cómo funciona. Entonces, señor Rodríguez, ¿le interesa el azul o el verde? Mire, ¿sabe qué? Mejor después regreso. Permítame, ¿realmente y francamente piensa regresar? Sí, desde luego. Muy bien. ¿Como a qué horas mañana? ¿Como a las 4 o como a las 8 de la mañana? Para demostrarle cuánto confío en que usted va a regresar, lo que voy a hacer, le voy a dar mi reloj para que usted tenga la hora precisa de cuándo vamos a regresar. Y de esta manera nos aseguramos de que usted vaya a estar aquí como dice, que mañana va a regresar. Se acepta llevarse mi reloj. Ahora él mismo se está comprometiendo de que sí va a regresar. Y lo peor que puede pasar es que pierda mi reloj. Por lo tanto, les recomiendo que si van a utilizar esta técnica, sea con un reloj barato. No compraré por el entusiasmo del momento, viene siendo la técnica 3008 de tu manual. Y vamos a ver cómo la manejamos en este caso. Entonces, señor Rodríguez, ¿le gusta el azul o le gusta el verde, entonces? Mire, francamente no quisiera yo comprar por el entusiasmo del momento. Comprendo cómo se siente. Pero sabe una cosa, si usted entrara a mi tienda o mi establecimiento, y antes de que yo le mencionara ventajas y desventajas, usted ya quisiera comprar, a eso yo le llamaría comprar por el entusiasmo del momento. Y sabe que francamente yo no le vendería, porque yo prefiero dejar de hacer una venta que tener una cancelación, porque después usted lo más probable es que se arrepintiera. Pero ahorita, si usted con toda la información que le he dado, todavía no está listo, es porque a lo mejor le falta algo de información. ¿Qué es lo que usted quisiera saber sobre mi producto ahora? Como ves, aquí lo que va a surgir es la objeción auténtica, que si estamos nosotros listos para rebatirla, la venta es nuestra, ¿verdad? Ahora estamos en la técnica 30-10 de tu manual, donde me va a decir que tiene muchos gastos y muchos compromisos ahora. Señor Rodríguez, entonces le interesa más el A o el B. Mire, la verdad es que ahorita no puedo, tengo muchos gastos. Comprendo y tiene razón cómo se siente. Esos compromisos es muy probable que lleven prioridad. Pero sin embargo, las buenas oportunidades no se presentan todos los días. Y lo más probable es que si usted no toma la decisión ahorita, pues a lo mejor nunca vuelve a tomar esta decisión o vuelve a tener esta oportunidad. Sin embargo, pues, este, si yo lo pudiera arreglar a manera de que fuera accesible para usted, porque me había dicho que sí le interesaba, ¿verdad? Sí. O sea, que si yo lo puedo adaptar a su presupuesto a manera que la inversión inicial fuera mínima y la inversión mensual fuera también lo más pequeña posible, o sea, a manera de que no interfiriera con su presupuesto, ¿cuál preferiría, el uno o el dos? A ver, ¿cómo lo haría? Mire, aquí es donde yo le voy a mostrar mi prospecto y si puedo hacer mi plan de financiamiento más flexible o si lo puedo adaptar más a su presupuesto, la venta es nuestra. ¿Te fijaste qué sencillo es rebatir esta objeción?